Migrantes venezolanos intentan cruzar la frontera de Ecuador con Perú por un puente caótico, donde sigue muy presente la crisis de Venezuela y el tráfico humano hacia el sur no cesa. La tensión se respira en el ambiente. Son cientos, en ocasiones miles, las personas que concurren en este punto a diario. La mayoría son venezolanos que o bien acaban de ingresar a Perú o hacen su última parada antes de abandonar el país andino rumbo a un destino para muchos desconocido. Los venezolanos deben cruzar el puente que conecta la peruana Aguas Verdes con la ciudad ecuatoriana de Guaquillas, que desde mediados de febrero pasado y tras casi dos años cerrado por la pandemia, permite la entrada de ciudadanos de los dos países limítrofes. Perú es el segundo país que más ha recibido venezolanos, un total de 1,3 millones. Los venezolanos buscan una mejor calidad de vida en un destino totalmente desconocido.